Nos apasiona la política. La política me aburre. En España. Me aburre. En ese momento me satura, me aburre. Profundamente, profundamente. Me cansa. Pues que se venga la tertulia política de los viernes. Tienes razón, me callo. Tienes mucho margen, Carlos. Me callo. Tranquilo. Me callo. No se calla. Aquí lo que ha habido es mucha tensión. Mira a ver que te voy a dar dos bofetadas. Mi generación cumple los contratos. Su generación y alguna otra. No pretendemos obligarle. Si no pretende obligarme, no me intente obligar. Pretende intentarlo. No sea usted contradictoria, lo ve como la he pillado. Pues en las comunidades. Veo que usted no me escucha a mí. Eso le pasa a cualquiera. Creo que no me está escuchando. En seguida vamos a tratar de recuperar. Sí, hola. Ahora sí me escucha, ministro. Sí, hola. Sí, hola, buenos días. Aquel día, Corbacho llegó tarde. Le vamos a dar otra oportunidad, esta mesa, de hablar sobre el qué. Muchas gracias por la oportunidad. Sí. No creo que sea... No creo que sea la terminología adecuada. No vengo aquí a que me des una oportunidad. ¿Alguno quería que le preguntaran por su reforma laboral? Una reforma laboral por la que, sin duda, me preguntará. Una reforma por la que, si quiere que entremos en el contenido material, si me pregunta mi opinión personal, si quiere entramos en los contenidos concretos de la reforma. Y como insistió tanto, preguntamos. ¿Qué tiene que decir José Antonio Alos? Si me puede repetir la pregunta. La vicepresidenta les aclara lo del paro. Y la mejor encuesta es la del crecimiento del paro, la del crecimiento del empleo y de la desaceleración del paro. Y el viceprimer ministro británico les aclara lo del sueldo. ¿Los sueldos? Lo que es que son los sueldos. El PP pidió reducir cargos. Mis escoltas, la persona que está en la antesala de mi despacho, lo sugieres. Pasando por mis secretarias, desde luego, me cuesta mucho mirarles a la cara. Estoy absolutamente convencido de que usted no me va a pedir que le den nombres porque, en fin, tampoco se trata de entrar en mayores detalles. Y siento, es que no la escuché. Yo a favor de mi partido siempre. Cuando presente una moción de censura, se lo diré al día siguiente. Voy a hacer todo lo posible para que nadie me regañe. ¡Ay, los roqueros! Mira, si tengo 64 años, no lo voy a notar. Tengo una bronquitis muy fuerte, sabe usted, y toso, mucho tos, mucha tos. Y es una tos bronca, no es desagradable, ¿sabes yo? Le pondremos agua. Con la experiencia política que usted tiene, con los años y con los datos que maneja... ¿Y lo de los años en qué sentido lo dice usted? Los años en la política. Veo que empieza fuerte. Su pastilla, señora Botella. A una enorme velocidad. Me quiero comer las palabras. Por respeto a Fraga, las voy a pronunciar todas. No le consiento a este señor que acaba de hablar. Que me dé lecciones de nada. Este año ha habido de todo, inundaciones, ha habido bofetadas, ha habido accidentes, ha habido barbillazos. Y hemos entrevistado a los más rápidos del mundo. Y por cierto, habla bien español. Parece que lo aprendió en un día, ¿eso es cierto? No, 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 tres días. Y a los que se toman su tiempo. Dígame brevemente, ¿quién la dirige? En Francia, en Rusia, en Estados Unidos, en Bolivia. Brevemente, que se nos acaba el tiempo. Colombianos, ecuatorianos, venezolanos, cubanos. Decía o no. Sino casi con todos los países del mundo. ¡Qué horror que los va a enumerar a todos! Hemos hablado de los monumentos históricos portugueses. Yo tengo grande orgullo en la carrera de Cristiano Ronaldo. Y también en la carrera de Mourinho. Pero créanme si les insisto en que lo que ha habido aquí, sobre todo, es tensión. Tensión de esa de que salta en los plomos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!